¿Alguna vez has escuchado el Evangelio de Jesús? ¿O lo has escuchado pero en realidad nunca lo entendiste? Este vídeo es para mostrar lo que sucedió en el tiempo en que Jesús estuvo en la Tierra y con qué propósito. Como probablemente sabes, hace unos dos mil años nació un bebé. Un ángel anunció a una joven llamada María que daría a luz a un niño y le pondría de nombre Jesús. Lo especial de Jesús es que se predijo que era el Mesías, el Salvador del mundo. Jesús creció como un chico normal, ayudando a su padre en la carpintería. A medida que pasaron los años y Jesús tenía alrededor de los 30, fue bautizado. Y en ese mismo momento, Dios envió a Jesús el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo como parte de Jesús, empezó a predicar el Evangelio. El Evangelio del amor incondicional. Y de cómo conseguir una vida eterna en el cielo, confesando y lamentando los pecados y cómo recibir el perdón total a través de Jesús. Y como sabes, predicó a la gente a arrepentirse porque el reino de Dios se acercaba. Cuando Jesús predicó el Evangelio, realizó muchos milagros para demostrar su poder, el poder que le otorgó su padre, Dios. Y al ver este poder excepcional, la gente empezó a creer en él. Los ciegos recuperaron la vista de nuevo. Los sordos empezaron a oír otra vez. Los cojos volvieron a andar. E incluso los muertos resucitaron de las tumbas. Todo para demostrar el poder de Dios y para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Estas curaciones, la pretensión de ser el Hijo de Dios y otros milagros fantásticos, resultó ser demasiado para los judíos religiosos. Así que lo cautivaron en medio de la noche. Querían deshacerse de él. Jesús podría haber huido si lo hubiese deseado, pero allí se quedó para demostrar su amor, el amor. Los judíos torturaron a Jesús como si fuera un animal. Y después lo mataron, colgándolo en una cruz entre dos ladrones. Jesús, incluso justo antes de morir, le rogó a Dios que perdonara a los hombres que lo crucificaron. ¡Qué increíble relato de amor! Cuando Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz, se llevó consigo todas las enfermedades, todo el dolor y todos los pecados con él. La tierra tembló y una gran tormenta empezó. El Hijo de Dios estaba muerto. Jesús fue sepultado en una tumba y al cabo de tres días murió. Pero en el tercer día, Dios de nuevo dio aire a la vida de Jesús. Se levantó de entre los muertos, volviendo a la vida en carne y huesos. Después de que Jesús resucitara, predicó en la tierra durante cuarenta días. Y después de eso, se elevó al cielo para ir con su Padre. Diez días después de que Jesús se fuese con su Padre, Dios envió el Espíritu Santo a sus discípulos para que pudieran continuar predicando el Evangelio. Para bautizar a las personas. Y después de recibir el Espíritu Santo con su profecía, poder sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Desterró a los demonios y habló al mundo sobre Jesús y cómo conseguir la vida eterna en el cielo. Y aquí es donde todo se detiene. Quiero decir, para muchos. Pero eso no es todo. Aquí empieza de nuevo. Como puedes ver, no se trata solamente de hace dos mil años, no. Hoy todo el que se confiesa y se arrepiente de sus pecados, cree en la Biblia y en Jesús como el Hijo de Dios, y en la resurrección de Jesús en carne y sangre, también puede tener parte en todo esto. Todavía tenemos el Espíritu Santo, con el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Jesús realmente nos ordenó ir con el Espíritu Santo y sanar a los enfermos y hacer milagros aún mayores de los que hizo Él. ¿Por qué? Para mostrar al mundo que el Evangelio de Jesucristo está lleno de energía. Que es un Dios de vida y de amor. Que solo quiere que creas en Él como tu Salvador. Y al ver estos fantásticos milagros hoy en día, no seremos capaces de hacer otra cosa que empezar a creer. Así que el Evangelio de Jesucristo es tan cierto como la obra del Espíritu Santo, no solo hace dos mil años, sino también en la actualidad. El Evangelio de Jesucristo de los Santos Gracias por ver el video.